Me da su nombre completo y su cargo que tiene, por favor. ¿Y cómo ve la llegada del senador Napoleón? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Valentín García Payares. Soy secretario general de la Alianza Nacional de Trabajadores del Autotransporte en General y de la Construcción Similares y Conexos de la República Mexicana con Registro Federal 6040. Miembro fundador de la Confederación Internacional de Trabajadores que dignamente dirige nuestro presidente, el compañero Napoleón Gómez Urrutia. La llegada del señor senador a Chiapas la veo como un refresco para las cuestiones gansteriles en las que siempre se han dirigido las organizaciones sindicales en este estado. Como bien lo dijo en su mensaje, esta nueva confederación está luchando por abatir, por combatir a los sindicatos charros. Pero principalmente a la gran resistencia que tenemos que es el gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Que tal pareciera que están de acuerdo con las organizaciones sindicales que han actuado siempre en componendas con dichos gobiernos. En este caso me refiero específicamente a la CTM. ¿Qué hay de la CTM? No, pues decirles eso, que el gobierno siempre está del lado de esa confederación que ya no representa absolutamente a nadie. Ustedes lo vieron, que aquí hay organizaciones sindicales de todo tipo en donde día con día se nos siguen viniendo más, precisamente ya cansados, cansados de que no lo representen. Y de que los líderes charros sigan enriqueciéndose como lo han hecho hasta ahorita. Y de nadie es culpa, también no es culpa de ellos, es culpa de la propia base de los trabajadores. ¿Cómo defender a los obreros en esta situación de la cuarta transformación cuando en gobiernos anteriores habían sido explotados en su fuente de trabajo? ¿Cómo defiende esta nueva organización ahora? Bueno, esta nueva organización está en la defensa de los trabajadores, pero que ellos mismos se defiendan, que participen todos en dicha defensa. Porque el senador desde el Senado no va a estar protegiéndolos a todos. Allá estará haciendo propuestas de ley, haciendo muchos cambios como ustedes lo han percibido a nivel nacional. El cambio que se hizo de la aceptación del convenio 98, que estuvo por muchos años, 60 años, más años en la congeladora, y que nunca se llevó a cabo hasta ahora, que es la libertad sindical, la libertad de asociación sindical, en donde un trabajador puede o no pertenecer a una organización sindical, sin menoscabo de su empleo. Y, como les digo a ustedes, aquí la defensa es directamente del trabajador. Nosotros como representantes estamos al sometimiento del trabajador, no para vivir ni servirnos del trabajador, ni estar sometidos los trabajadores por nosotros, no. Nosotros estamos para representar verdaderamente al trabajador, y ahora tienen la oportunidad de decidir con esa libertad de si seguimos siendo sus representantes o prácticamente nos cancelan el contrato a nosotros. Porque los jefes de nosotros son ellos, los trabajadores. ¿Ha golpeado el desempleo entre los trabajadores? Sí, sí ha habido un golpeteo ahorita muy fuerte, precisamente porque los malos empresarios ven herido su orgullo y ven herido su capital con estas reformas. Principalmente que ya había permeado en toda la iniciativa privada e incluso en la gubernamental, las empresas de tercerización, las famosas outsourcing. El exhorto a todos los trabajadores es que defiendan sus intereses. Nadie va a defender lo que tienen que defender ellos. El trabajador merece respeto, el trabajador merece todo el apoyo, tanto del gobierno como de las autoridades, pero principalmente de nosotros darle resultado a los que decimos dirigir a un gremio. Porque si nosotros no les damos ese resultado, ellos están en la libertad de escoger quién lo haga mejor. Y creo que el compromiso es también de ellos, del compromiso que tienen con su trabajo, para con sus empresas, porque debemos de ser aliados de los señores empresarios, no cargarnos nada más a un solo lado. Sin empresas no hay empleos y sin trabajadores no hay sindicatos y mucho menos hay una empresa que funcione bien. No les...